Terry Smith, conocido como el Warren Buffett inglés, es el fundador y director ejecutivo de Fan Smith, un fondo muy famoso sobre todo en Inglaterra con casi 23.000 millones de libras bajo gestión. Desde su creación en 2010, el fondo ha obtenido un retorno anualizado del 15,8% contra un 11,2% del MSCI World y un 2,3% de los bonos ingleses. No obstante, ahora estamos viviendo una situación, un año muy complicado y el fondo está pasando por uno de sus peores momentos, debido a que en enero ha sufrido su mayor caída desde la creación del propio fondo Fan Smith. Como ya hemos hablado y analizado muchas veces en este canal, es posible que venga una recesión. De hecho, el primer dato del primer trimestre de 2022 es negativo en cuanto al PIB. Ahora, si el segundo trimestre también fuera negativo, entraríamos en lo que se llama una recesión ya técnica. Las estimaciones de Goldman Sachs son de un crecimiento leve, pero como ya sabemos, las estimaciones pueden diferir mucho del dato real. Por otro lado, tenemos la curva de tipos de interés invertida. Recordemos que es un indicador avanzado que suele marcar una recesión futura. Y en este caso ya está invertida, igual que en 2020 como en 2008, y podría ser una de las señales clave para entrar en terreno de recesión. Además, podemos ver que aunque estamos en un mercado bajista, que ya ha corregido más de un 20%, es posible que aún quede terreno debido a que las métricas que vemos en pantalla no están en las medias históricas dentro de los mercados bajistas. Terry Smith comenta que nuestra cartera consta de empresas que son fundamentalmente mucho mejores que la media de las de cualquiera de los índices. Es muy interesante ver cómo afronta y cómo se comporta Terry Smith, un gestor al que yo personalmente admiro y tengo mucho respeto, debido a que ha obtenido resultados muy buenos durante muchos años, en un escenario de mercado bajista y de recesión. Por ello, he decidido hacer este vídeo en el que vamos a ver cómo Terry Smith va a afrontar esta situación y cómo va a invertir en bolsa. Y esto lo haré sobre todo a partir de las declaraciones de su última carta anual, en la que revela sus posiciones, en la que revela su estrategia y en la que revela cómo ve él el presente y cómo ve el futuro. Por lo tanto, estructuro el vídeo de la siguiente manera. Vamos a ver primero la situación macroeconómica actual desde el punto de vista de Terry Smith. Después, la inversión value contra la de crecimiento, ya que Terry Smith es muy crítico con una de ellas. Después, cómo invertir en bolsa según Terry Smith, veremos cómo invierte, cuál es su estrategia de inversión desde que inició el fondo. Y cuatro, invertir en acciones es la única opción, ya que como veremos hacia el final, veremos tanto las posiciones de Terry Smith, las principales, y también veremos por qué Terry Smith dice que la única alternativa actual en el mercado es invertir en acciones. Antes de empezar, deciros que este vídeo está promocionado por XTB. XTB es un broker europeo con 500.000 clientes en el que podréis invertir en más de 3.000 acciones y más de 200 ETFs. Cuenta con las tarifas más competitivas para invertir en España, ya que puedes hacerlo a nivel internacional sin comisiones, de 0€ hasta 100.000€ al mes. Sí que existe una comisión de tipo de cambio extranjero, que es el 0,5%, pero no hay comisiones ni por cobro de dividendos, ni mantenimiento, ni custodia. Tiene una oficina en España con atención al cliente 24 horas 5 días a la semana y opera en España bajo la supervisión de la CNMV y también internacionalmente bajo la FCA, KNF, etc. Además, los clientes de XTB también tienen a su disposición cursos y contenido para adquirir un mayor conocimiento sobre el mundo de la inversión. Si te interesa, tienes el link aquí arriba y en la descripción para registrarte de manera gratuita. Empezamos por el principio, la situación macroeconómica actual. El mismo dice, no tengo idea de qué tan severo o persistente deberá ser el aumento de las tasas de interés para sofocar la inflación. Pero no soy optimista. Aquí tenemos, como vimos en vídeos anteriores del informe JP Morgan, las estimaciones de la elevación de los tipos de interés, que podría llegar hasta el 3,50% y después esperar una reducción ya en 2024, más o menos. El propio inversor comenta que el aumento de las tasas de interés es la herramienta o es el instrumento más contundente actualmente para frenar la inflación. Pero él también comenta que es una inflación contraria a la visión que tienen muchos otros inversores, ya que dice que no viene por la parte de la demanda, sino que viene por parte de la oferta. Él respalda, por ejemplo, la opinión del exgobernador del Banco de Inglaterra, Lord King of Lodbury, que en una entrevista reciente observó que la inflación de hoy fue provocada por un diagnóstico erróneo. Es decir, se aplicaron medidas de flexibilización cuantitativa para estimular la demanda cuando realmente él comenta que el problema venía de la oferta, de la escasa oferta, tanto de fertilizantes, de commodities, de metales, plásticos, etc. Por lo tanto, Terry Smith cree que la mejor herramienta es la subida de los tipos de interés, aunque esto suponga una frenada en la economía y quizá caídas en los mercados, pero que esto podría tomar un tiempo debido a que actualmente hay un exceso de liquidez por la falta de oportunidades que hubo en 2020-2021 y por el exceso de estímulos en la economía, ya que como vemos en esta imagen, hay unos ahorros netos de 2 trillones de dólares americanos. Por lo tanto, él espera un nivel de tipos de interés en los que la oferta supere a esa demanda. Pasamos al punto número 2, que es el value versus el crecimiento. Aquí tenemos las 5 principales acciones que han caído más en el fondo este último año. Vemos que la mayoría son compañías de crecimiento, como Microsoft o Paypal. Y recientemente, la inversión que ha ido mejor en bolsa es la inversión value, no la de crecimiento. En este vídeo veremos que Terry Smith es un inversor que junta dos variables, el crecimiento y la calidad. Y tiene mucha exposición al sector tecnológico, por ello el fondo lo ha hecho mal o lo ha hecho peor que lo que venía haciendo en los últimos años. Pero él mismo dice lo siguiente, ¿nos perdimos al no poseer acciones de valor con calificaciones más bajas durante este periodo? Poco. ¿Por qué dice esto? Porque es cierto que el SP500 Value, que está formado por empresas Value, ha decrecido en torno a un 12%, mientras que el Nasdaq y el SP500 Growth, de acciones de crecimiento, ha bajado en torno a casi un 30%. De hecho, aquí podemos ver los retornos de este año hasta junio, donde vemos lo que acabo de comentar, que las acciones Value han caído menos. Y dice que caer menos en tiempos difíciles tiene su mérito, pero aún así no compensa la larga espera que han tenido los inversores, durante la cual las acciones Value han tenido o tuvieron un rendimiento inferior. Ya que aquí a la izquierda podemos ver los rendimientos anualizados a 10 años vista. Y aún con las bajadas actuales, las acciones Growth siguen superando a las acciones Value. Por otro lado, también comenta que se arrepiente de no haber tenido algún tipo de exposición a la energía, ya que lo ha hecho muy bien. Pero también comenta que para aquellos que también lamentan la ausencia de energía en sus carteras, como vemos en la imagen, estos últimos aumentos solo han hecho que el SP Energy Index, que es un índice de energía, vuelva a un nivel que alcanzó por primera vez en 2008. Ya que obviamente estamos hablando de inversiones cíclicas y Terry Smith es bastante crítico con ellas. Ahora pasamos ya a la parte más importante o de las partes más importantes de este vídeo, que es el apartado número 3, cómo invertir en bolsa según Terry Smith. Y es que Terry Smith tiene una filosofía muy marcada, que se basa en tres pasos, que alguna vez hemos visto en este canal. El primer paso es comprar buenas empresas, empresas de calidad. Los últimos meses preocupa la inflación, pero Terry Smith admite tener una cartera muy resistente a esta inflación, ya que ante periodos inflacionarios lo que acostumbra pasar es que aumentan los costes, lo que llamaríamos los COGS, Cost of Good Sold, es decir, el coste de los bienes que vendemos posteriormente a un precio superior. ¿Cuál es la mejor defensa ante estos periodos inflacionarios? Pues un margen bruto elevado. ¿Y qué es este margen bruto? Pues básicamente es la diferencia entre los ingresos y esos costes. En promedio, el margen bruto de las acciones de Terry Smith es del 60%, en comparación con un 40% de la empresa media histórica en bolsa. Por lo tanto, mientras que Terry Smith, mientras que las compañías que tienen cartera Terry Smith, fabrican a 4 y venden a 10, la empresa promedio fabrica 6 y vende a 10. Pues aquí tenemos un ejemplo, la siguiente tabla, donde vemos a la izquierda, L'Oreal, una empresa que tiene Terry Smith en cartera, y Campbell's Sub, una empresa que no tiene en cartera. L'Oreal tiene unos márgenes brutos del 73%, que es la diferencia entre Revenue y COGS, mientras que Campbell tiene un margen del 35%. Entonces, ante un escenario de aumento del 5% en la inflación de los costes, esto reduciría las ganancias de L'Oreal en un 7% si, obviamente, no tomara otra medida, como, por ejemplo, aumentar los precios. Es decir, tenemos un ejemplo en el que la empresa no hace nada, simplemente sufre ese aumento de costes, y después tenemos a Campbell's, que sufriría una reducción del 22% de las ganancias. Yo hice este ejercicio con una de las empresas que tengo en cartera con un margen bastante elevado, que es MTI Food. Que recordad que tenéis la tesis en la página web, en el Substack, de Tartel Capital, donde, aparte de las tesis, también cuelgo mi estrategia de inversión, cuánto dinero estoy invirtiendo, qué estoy comprando, qué estoy vendiendo, etc. Tenéis el link aquí y en la descripción, y os podéis suscribir a la newsletter de manera gratuita. Entonces, MTI tiene unos márgenes en torno del 80%. Y después, lo comparé con Campbell's también, que tiene ese margen del 35%. Y vemos como, evidentemente, MTI tan solo tiene una pérdida de beneficio del 4,50% ante ese aumento contra un 22% de Campbell's. Y también es muy interesante ver cómo en la actualidad esto está pasando en varias acciones. Por ejemplo, tenemos Target, que es la empresa minorista estadounidense. Y aquí tenemos una parte de los resultados del primer trimestre de 2022. Aquí el margen bruto se contrajo del 30% al 25%. Y eso, ¿qué ha supuesto? Que el margen operativo haya caído un 9,8% y que el beneficio operativo, vemos que disminuye un 43%. Por lo tanto, una gran manera para protegernos de esa inflación es obtener o tener en cartera acciones de altos márgenes. Aparte de esto, Terry Smith mide la calidad de sus acciones de diferentes maneras. Dos concretamente son muy importantes para él. Aquí vemos cómo realmente le da mucha importancia a la calidad aunque tenga que pagar un precio superior, como vemos en este fragmento. Él se basa mucho en los retornos sobre el capital invertido. Aquí os pongo una de las fórmulas. Hay varias maneras de calcularlo pero aquí tenemos el EBIT, que es el beneficio operativo por la operativa de la compañía dividido sobre el capital empleado que normalmente puede ser el equity, el patrimonio neto más la deuda, menos la caja. Aquí os muestro un ejemplo extraído de ticker en el que vemos una de las empresas que estoy analizando en la actualidad que seguramente voy a colgar una tesis en la página web ya que me parece una oportunidad muy interesante. Bien, pues aquí vemos que tiene retornos de en torno al 15% lo cual es bastante positivo. Además, estos simplemente son datos de ticker. Yo bajo mis estimaciones y bajo los números que he hecho tengo retornos o la empresa creo que ha obtenido retornos más elevados. Él principalmente se fija en que estos retornos sean superiores a los de la media de la bolsa ya que así esa empresa querrá decir que está reinvirtiendo sus beneficios a tasas más elevadas y por lo tanto que su resultado en bolsa a largo plazo será superior a la media. Y esto también lo junta con el free cash flow o el flujo de caja libre. Él no se fija tanto en el resultado contable ya que sabe que puede estar sesgado o puede estar manipulado de varias formas y se fija más en el free cash flow o el flujo de caja libre que es lo que realmente gana la compañía por sus operaciones sin posibilidad de poder manipularlo ya que es una entrada y salida de caja real. Hay varias formas de calcular el free cash flow cada inversor lo puede hacer de una forma distinta en mi caso lo que hago es partir de la EBITDA es decir, de los beneficios antes de impuestos, tasas, depreciación y amortización y le extraigo el CAPEX que es básicamente lo que reinvierte la compañía para seguir operativa su reinversión obligatoria los intereses, las tasas los intereses minoritarios y el cambio en el working capital es decir, en el fondo de maniobra y esto me deja con un flujo de caja libre que como su propio nombre indica es un dinero libre que la empresa ya tiene pues para recomprar acciones para repagar deuda para hacer adquisiciones, etc. entonces lo que hace Terry Smith es dividir este flujo de caja libre entre el número de acciones partido por el precio de la cotización de esa empresa de esta manera él obtiene lo que llama el free cash flow yield o el rendimiento de ese free cash flow es decir, el retorno que le da esa inversión siempre que tanto el numerador y el denominador se mantengan estables cuanto mayor sea ese retorno esa rentabilidad pues mejor otra manera de calcular esta rentabilidad es a partir del price free cash flow es decir, del múltiplo free cash flow recordad que por ejemplo en bolsa tenemos el múltiplo tradicional que es el PER que se calcula a partir de esos beneficios contables pero Terry Smith lo hace a partir del free cash flow y por lo tanto también existe el múltiplo price free cash flow que es el que veis en pantalla por ejemplo a partir de la empresa que estoy analizando que tiene un price free cash flow o un market cap free cash flow de 24 veces según ticker y abajo veis la rentabilidad sobre ese free cash flow es decir, un 4,1% esto básicamente se hace rápidamente dividiendo 1 partido el múltiplo free cash flow que en este caso es de 24 veces y veremos que nos da 4,1% entonces lo que busca Terry Smith es una inversión con altos retornos y una inversión que tenga un free cash flow yield un retorno elevado debido a que por lo tanto las acciones están más baratas e indica que si una empresa gana un retorno sobre su capital del 18% es bastante seguro que a largo plazo su retorno en bolsa sea el mismo y que una empresa más mediocre por ejemplo con un retorno del 5% obtenga ese resultado en bolsa a largo plazo por eso es tan crítico con las acciones más cíclicas en este gráfico también nos muestra como los buenos sectores y negocios siguen siendo buenos y como los negocios de bajo retorno también tienen rendimientos persistentemente más bajos y estas características de retornos estables, elevados y persistentes se encuentran en acciones o compañías que tengan ventajas competitivas las acciones de menor retorno normalmente son compañías que tienen problemas de control de precios y de costes que tienen mucha competencia y que son productos normalmente de consumo discrecional es decir son productos que la gente deja de comprar la sociedad deja de comprar en momentos de recesión o de crisis como por ejemplo los automóviles entonces Terry Smith comenta aunque una empresa de este estilo de bajo retorno esté más barata y se beneficie de una recuperación económica eso no quiere decir que a largo plazo vaya a tener ahora retornos elevados va a tener la misma estructura va a obtener retornos muy similares a los de su media histórica y por lo tanto va a reflejarse eso en bolsa y seguramente obtenga retornos en el precio de su acción bajos y en el siguiente gráfico también podemos ver el exceso de rentabilidad es decir la cantidad por la que se supera al índice que en este caso es el MSC World durante los últimos 25 años nunca ha habido un periodo de más de 120 meses es decir 10 años consecutivos en el que la calidad no haya tenido un desempeño tan bueno o mejor que el índice y ahora pasamos al punto número 2 que es no sobrepagar a Terry Smith le encanta la calidad pero sabe que muchas veces tiene que pagar múltiplos un poco más elevados que la media para obtener esa calidad por lo tanto no le gusta sobrepagar por una inversión pero sí que le gusta pagar múltiplos más elevados que muchos otros inversores una calificación alta no equivale a caro como tampoco una calificación baja equivale a barato ¿por qué dice esto? porque muchas veces vemos una inversión cara pero realmente si tiene esa calidad puede dar muy buenos retornos a largo plazo y tenemos el siguiente ejemplo donde vemos todas estas acciones desde 1973 todas ellas logran un retorno del 7% anual durante los siguientes 46 años hasta 2019 contra un 6,2% del MSCI World y estos son múltiplos que en ese momento podrían haber parecido muy caros en este caso podrías haber pagado un PER de 281 por L'Oreal 174 veces por Brown Forman 100 veces por Pepsi 44 por Procter & Gamble y 31 por Unilever y a continuación también vemos una tabla que ejemplifica muy bien esta relación entre el precio y la calidad tenemos dos acciones una que es la compañía con un retorno del 20% y la B con un retorno del 10% no obstante la compañía está más cara que la compañía B al final del periodo la compañía acaba siendo más barata que la compañía B debido a que la compañía pasa de 4 veces valor en libros al principio a 2 veces valor en libros al final y la compañía B pasa de 2 veces a 4 veces es decir ahora está más cara en este escenario vemos como la compañía obtiene un retorno del 18% anualizado debido a que aunque empieza a un precio más caro tiene un retorno sobre el capital empleado mucho más elevado que la compañía B por último tenemos el paso número 3 que es muy sencillo es simplemente no hacer nada y quedarte con esas inversiones de calidad ya que realmente no hay muchas en el mercado con estas características por ello Terry Smith es famoso por tener una rotación de cartera mínima de en torno al 5% aproximadamente y por ejemplo 7 de las compañías que tiene hoy en día en cartera las tiene desde 2010 desde que inició su fondo para ayudaros un poco a encontrar acciones con estas características tenéis las siguientes tablas primero os muestro 148 compañías en el SP500 que se multiplicaron por 10 o más entre el mínimo de mercado del 2008 y el máximo de 2022 y también aquí os dejo una lista de empresas que según Goldman Sachs podrían ser compounders es decir que reinvierten a tasas elevadas que es lo que le gusta a Terry Smith y además estarían infravaloradas varias de estas las tiene Terry Smith como por ejemplo Adobe o por ejemplo también tenemos Microsoft después veremos las principales posiciones rápidamente de Terry Smith pero antes pasamos al último apartado que es invertir en acciones es la única opción él en su carta anual desvela un acrónimo que estina que lo usa en periodos inflacionarios y significa there is no alternative o no hay alternativa ¿por qué dice esto? porque él cree que las acciones van a ser el activo menos deficiente para invertir no cree que todas las acciones lo vayan a hacer bien pero sí que cree que varias de ellas las elegidas sobre todo en su cartera son compañías que van a aumentar sus ingresos en términos reales y pueden reinvertir a tasas más elevadas que la inflación en los próximos años y también comenta lo siguiente sobre las otras alternativas para invertir los bonos con cupones de interés fijo ciertamente no son el lugar para estar en estas condiciones los bienes raíces pueden ofrecer cierta seguridad pero es un mercado notoriamente local con poca liquidez y altos costes de negociación friccionales las materias primas han tenido un día bajo el sol al comienzo de este ciclo inflacionario y esto puede continuar o no pero no hay un rendimiento inherente de las materias primas no hay cupones de interés dividendos o ganancias reinvertidas y comenta que solo puedes ganar dinero vendiéndolos a alguien dispuesto a pagar más de lo que pagaste tú además de esto también es crítico con aquellas personas que acumulan caja porque esperan llegar a un nivel más bajo en la bolsa para poder invertir a precios más baratos debido a que comenta que si no dejaste de invertir en la cima ¿cómo vas a poder invertir o reinvertir ahora esa caja justamente en la caída o en el punto más bajo? él mismo dice esta es una habilidad que pocos si es que alguno poseen mientras tanto dice que el tiempo que esperas con esa caja no invertida es tiempo en el que la inflación disminuye tu capacidad económica o poder adquisitivo él quiere seguir con su estrategia como lo ha hecho normalmente cree que sus empresas a largo plazo irán muy bien debido a estas características que tienen las cuales ya hemos mencionado y es muy crítico con aquellas personas que están realizando una inversión más value o inversión más cíclica y dice lo siguiente le deseo suerte si tiene la intención de seguir este enfoque sobre todo porque estoy bastante seguro de cómo les irá a las acciones de baja calificación la mayoría de las cuales son muy cíclicas tienen bajos márgenes de beneficio y rendimientos del capital en una recesión por último os quiero dejar este gráfico en el que os muestro que realmente a corto plazo las cosas pueden ser muy volátiles y el mercado puede ser ineficiente o puede ser muy caótico pero a largo plazo podemos ver como el crecimiento del SP500 va ligado tiene una correlación muy positiva con el crecimiento de los beneficios de esas empresas que es lo que busca Terry Smith en sus inversiones no busca empresas cíclicas sino empresas que a largo plazo siempre continúan reinvirtiendo y aumentando sus beneficios y aparte de esto tenemos aquí la cartera de Terry Smith que son compañías que cumplen según él estos requisitos actualmente tiene Microsoft Novo Nordisk y L'Oreal que ya le hemos comentado como top 3 holdings de la cartera pero todas estas compañías son de mucha calidad aunque son empresas muy grandes y no encajan del todo con mi estilo de inversión en small caps o empresas más pequeñas creo que son empresas que merece la pena mirar para al menos entender sus modelos de negocio y por qué han tenido éxito en bolsa espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares te dejo este vídeo en continuación que creo que te puede interesar y recuerda siempre invertir con cabeza y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y que des un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares ¡Gracias!